Se apagó Voy a comprobar que no pase gas No pasa Esto pasa cuando una persona pasa por delante Truco para los que no sabían Aquí pues sacamos los tornillos que hay en la parte de abajo Sacamos la tapa Desenroscamos las tuercas Y sacamos esta pieza Esta pieza lo ha limpiado Ya pues como se puede ver está limpia Lo vuelto a poner Cuando paso Me hace lo mismo O sea que sigue el fallo Como tengo otra estufa Le saco la pieza para hacer la prueba Y se la pongo Las llaves de 10, 11 y 12 Y le pongo esta usada Por la nueva Pues bueno ya tengo cambiada esta usada Por esta nueva Es la que vino de origen en esta estufa Y oprimo el Y continúa Y aquí Kumichero Haciendo pruebas Tocando cosas Para ver que mismo es Y aquí como que veo Como que le faltara Que pase un poco más de gas Y así haciendo pruebas Nada Abajo Abajo es Apenas tocado Ya sé que es Apenas tocado ya Ya sé lo que es ¿Me gira? ¿El 2? El 2 Esto es ¿Ves? Sabía que iba a encontrar Este es el secreto Esta se alza la llama Más Ah pero es que no deja Entonces lo que voy a hacer Es coger un poquito De hecho de esto Que esto quede aquí Y se lo voy a poner A la nueva Vamos a hacer la última Prima prueba Dale la palanquita Mantengo oprimido 15 segundos Perfecto Mantenemos Unos 5 segundos Aquí Ahora lo suelto Y esto es todo Ya está El secreto Está aquí Hay que poner Muy poquito De esta De esta pelucita Bien poquito Y ya está Ahí se queda Ya lo pongo en la tapa Y listo Apagamos por atrás Y ponemos la tapa Ya tenemos ahí La luz piloto Y eso es todo Y eso es todo Bien Gracias.